Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da mucho gusto que estén aquí acompañándome y aprovechando que estamos en la semana de los Premios Nobel y el Premio Nobel de Literatura, hoy quiero hablar de un libro de una autora que es la única que he tenido la oportunidad de ver en vivo en una conferencia y pues sí es muy impactante escuchar los pensamientos y las ideas de una ganadora del Premio Nobel. Esta novela de la que les hablo el día de hoy es Beloved de Toni Morrison, quien falleció hace un par de años y bueno, esta novela, su título en español lo conservaron de la misma manera, Beloved. La traducción tal vez podría ser como Bien Amada o Mi Amada, pero en realidad creo que el sentido de la palabra Beloved es mucho más profundo y entonces me parece un acierto que en español también le hayan dejado este título, este nombre. Bueno, pues ¿de qué va esta novela? Esta novela es interesante porque, como dice Junot Díaz, es el escritor de la República Dominicana, sus héroes favoritos de una novela o de una historia son Cete y Paul Díaz, los protagonistas de esta historia y el villano más despreciable que él recuerda es el maestro de escuela, que así es el apodo del capataz de la plantación donde los personajes están trabajando. Entonces, es una novela muy impactante porque habla mucho sobre lo que es el sentido de ser americano y de crear una identidad. ¿Esta novela de qué va? Bueno, esta novela se desarrolla después de 1850 cuando termina la guerra civil en Estados Unidos y entonces no se dedica a reconstruir la etapa de la esclavitud o cómo los negros sufrían en esta situación de ser esclavos y estar trabajando en las plantaciones. Esta novela empieza después de este evento histórico y se desarrolla no en el sur de Estados Unidos, sino en el norte. Creo que eso es muy importante porque nos da una perspectiva totalmente diferente de lo que estaban viviendo los negros. una vez que terminó la guerra civil y que ya eran libres, pero en realidad, bueno, pues estaban tratando de construir su identidad y construir quienes eran en el contexto de la historia y de la cultura de los Estados Unidos. Esta novela fue publicada en 1987. Años después, en 1993, Toni Morrison sería acreedora al Premio Nobel de Literatura. Entonces, esto sucede unos pocos años antes. Se habla de que hay una trilogía sobre novelas de este tema y sobre la esclavitud y el periodo cuando ya están libres. Y bueno, esta sería, Beloved sería el primer ejemplar o el primer tomo de esa trilogía. Ahora, esto no quiere decir que tengamos que leer los tres libros para poder encontrarle un sentido a esta historia. Beloved es una historia completísima por sí misma y es una novela extraordinaria que nos cuenta la vida de una mujer cuando decide escapar del sur y emigrar al norte. La novela está situada en Cincinnati, en Ohio, y todo lo que a ella le pasa. Ahora, esta novela está basada en un hecho real. Por ese tiempo, Toni Morrison lee una historia de una mujer que es Margaret Garner que trata de escapar del sur para irse al norte, pero en esta escape, pues ella obviamente es perseguida por los blancos que todavía querían que se quedaran en el sur de Estados Unidos y cuando ella escapa, pues tiene que matar a sus hijos para poder sobrevivir y porque ella decide que es mejor la muerte antes de volver a la esclavitud. Entonces, este hecho real que es tan impactante y tan crudo es lo que va a detonar la historia de Sete en la novela de Beloved. Sete es nuestro personaje principal. Ella tiene cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, pero en este trayecto, en este escape que va al norte de Estados Unidos, ella mata a una de sus hijas precisamente por esto, porque prefiere la muerte antes de que ellos sean esclavizados una vez más. Entonces, la novela está cargada de esta culpa y de esta sensación de una madre que tuvo que matar a uno de sus hijos. Los otros tres sobreviven, dos de ellos son hombres, como les decía, y entonces se escapan y, bueno, se van y hacen su vida independiente y parece no ser tan importante o tan trascendental en la vida de Sete. Por el contrario, tiene una hija que se llama Denver, que ella sí se queda con ella y, bueno, trata de ser o representar a la mujer moderna, a la mujer que va a construir una identidad a partir del fin de la guerra civil en Estados Unidos y qué es lo que las mujeres y, en general, la raza negra va a buscar después de esta situación tan cruda que vivieron. Entonces, la novela es extraordinaria porque aquí estoy tratando de explicar o de decir qué es lo más importante que sucede, pero es una novela que está cargada de muchísimo simbolismo. La novela está llena de símbolos, tenemos los pies, la leche, el agua, el bozal que le ponen a uno de los personajes, a Paul D., el gallo. O sea, la novela está cargada de simbolismos. En algún momento hasta se puede pensar que tiene una influencia del realismo mágico porque hay cosas que suceden que parecieran ser inverosímiles, involucra fantasmas, involucra situaciones que no serían comprensibles en un contexto real, pero que sí son comprensibles dentro del contexto de la novela. Entonces, tiene una influencia del realismo mágico, pero también tiene una influencia y una clara característica posmoderna que es cuando habla de qué es la identidad, que solo la historia nos puede dar fragmentos de realidad y nos está contando la historia desde el punto de vista de Zete, que es esta mujer que decidió escapar y que está tratando de crear una nueva vida en Ohio, en Cincinnati. Entonces, también tiene esta carga posmoderna. También tiene la gran influencia de los clásicos. Entonces, por ejemplo, hay muchas referencias a la Biblia, hay muchas referencias a esta carga cristiana o católica que conlleva la creación de una identidad como nación y de una identidad religiosa. Hay una parte al final de la novela donde ya Tony Morrison se centra en el monólogo interior y se centra en el flujo de conciencia donde nos dice qué es lo que el personaje está realmente pensando y escribe al estilo de Joyce o al estilo de Virginia Woolf, que también es un gran acierto en la novela. Entonces, cada una de las partes de la novela, la novela está dividida en tres partes y cada una de estas nos va a contar la historia de la casa donde realmente vive Zete y qué es lo que está pasando. Pero la casa también es un reflejo de lo que está pasando con el personaje femenino. La novela va sobre la relación entre las madres y las hijas. La novela va también sobre la relación que Zete establece con Paul D., que es un exesclavo también, y cómo ellos tratan de construir un hogar y tratan de construir una familia, a pesar de que Paul D. obviamente no es el padre de los hijos. La novela también está cargada de flashbacks. Entonces, en algunos momentos nos lleva hacia el pasado y nos cuenta qué es lo que pasaba en la época en la que todavía Paul D. y Zete eran esclavos. Vemos la crueldad con la que eran tratados y como les decía el escritor Junot Díaz, que me encanta esta frase, dice que el peor villano que ha conocido en una historia es el maestro de escuela, así llaman al capataz, que obviamente es un tipo que es sumamente cruel con los esclavos y no hay que olvidar que, bueno, es blanco. El dueño de la plantación parece ser un tipo más noble, parece ser más entendido, parece preocuparse un poco más por el bienestar de los esclavos, pero este capataz es cruel y apuntaba todo en su libreta, entonces por eso le llaman el maestro de escuela y los trata de una manera despreciable. A Paul D. y a otros esclavos, a otros hombres esclavos, les ponía un bozal y los encadenaba, entonces eran prácticamente tratados como animales, cosa que es muy impactante cuando leemos la historia. Cuando ellos ya están contando el presente y están contando lo que están viviendo, pues hay situaciones en las que parece ser que ellos van a alcanzar la felicidad, que ellos van a alcanzar construir una nueva identidad y vivir como una familia, pero en ese momento aparece el fantasma de Beloved y aparece una chica que parece entenderse que es la hija de Sete, la hija que ella asesinó cuando era una pequeñita, pero aquí ya es una mujer, una chica joven, entonces es muy importante tratar de entender cuál es la relación que Sete establece con Beloved porque Denver, que es la otra hija, se queda un poco de lado y no puede entender qué es lo que está pasando porque Beloved llega como a conquistarlos, a engancharlos, a casi casi embrujarlos con esta personalidad tan extraordinaria que tiene. Entonces esta novela va contando todas estas historias simultáneamente, nos cuenta esto que les decía de la relación de Sete con Beloved y con Denver, con sus dos hijas, pero también la relación de Paul D y todo lo que pasaron antes para llegar a este punto en el que tuvieron que escapar y dirigirse al norte de Estados Unidos. Lo que es muy interesante y lo que a mí me hace reflexionar sobre esta novela es que en muchas ocasiones y en muchos pasajes vemos cómo los negros esclavos no tenían identidad, estaban siendo deshumanizados, estaban perdiendo su ser y su sensación de ser seres humanos, pero lo que yo me pregunto es si esta deshumanización sucede en los negros, también sucedían en los blancos, estas personas que dirigían las plantaciones o que eran los capataces en las plantaciones o que tendían algún tipo de relación con los negros, también estaban siendo deshumanizados o también se estaban mostrando de esta manera al deshumanizar al otro. Entonces esta es una novela básicamente sobre identidad ¿qué pasa con los negros que ya no son esclavos y que tienen que empezar a construirse en este país? Ellos están tratando de construir una identidad a través de esta libertad que en realidad no es tanta porque bueno, como sabemos, la diferencia y la separación entre negros y blancos continúa en Estados Unidos hasta los años 60. Entonces si los negros estaban buscando identidad quiere decir que los blancos también lo estaban haciendo. Esta es una novela sobre el otro, es una novela sobre cómo nos construimos a nosotros mismos a través del otro y creo que esas son las preguntas que nos deja esta novela cuando terminamos de leerla. El final pues es extraordinario, el final tiene que ser dramático y conjunta todas estas características de las que yo les hablaba, el realismo mágico, el flujo de conciencia, el postmodernismo, el hecho histórico, el hecho real de donde detonó la historia de esta novela y Toni Morrison de una manera extraordinaria logra conjuntar todas estas características para darnos una historia maravillosa de una mujer con sus hijos que está buscando un nuevo comienzo. Entonces es una novela que me parece extraordinaria, es una de mis novelas favoritas de Toni Morrison, creo que nos enseña y nos da un ejemplo claro de por qué se hizo acreedor al Premio Nobel de Literatura y pues ojalá se animen a leerla y aquí está la novela que es muy interesante y aparte muy entretenida de leer. Ojalá le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.